No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Trampa del Amor. Con respecto al DJ, estuve buscando otras opciones, pero no encontré a nadie disponible. Por eso tomé la decisión de trabajar con el DJ que trajeron el año pasado. Espero que no sea un problema, ¿de acuerdo? ¡Nos vemos! ¿Qué sucede? No creerás lo que vi. Vi a Kerem, estaba abrazando a DJ Fantástica. Iban entrando al café. Un nuevo episodio de La Trampa del Amor. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!